Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro canal. Te comento que la ciencia y la tecnología en este siglo XXI avanza a niveles que la mayoría de los seres humanos poco hemos podido imaginar. Si bien es cierto, el campo científico y tecnológico es fundamental en la vida del ser humano, también con la llegada de esta nueva era se pueden perder los valores esenciales en nuestra especie, como lo son el respeto, la sana convivencia y, lo más importante, el amor por nosotros mismos y nuestros semejantes. En 724 te decimos cómo las personas en un futuro muy cercano corren el riesgo de ser sustituidas por robots para la convivencia más íntima. Como punto número uno, las personas de países de primer mundo que cuenten con 5 a 7 mil dólares para gastar podrán adquirir una compañera o compañero que será programado para simular sentimientos como son los celos, el aburrimiento, la felicidad o la coquetería. Además de que se pueden elegir los rasgos físicos, el tono de piel, color de ojos, cabellos, las uñas, medidas corporales y la voz, entre otras características físicas, e incluso cuentan con temperatura corporal. Como segundo punto, la creciente industria robótica y sexual sitúa en el límite peligroso de las cosas, teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con la posibilidad de unir una cabeza realbotics dotada de movimiento, voz y el objetivo de seducir a sus usuarios a los cuerpos de las cotizadas muñecas Real Doll. En tercer lugar, te informo que el reto más importante, según sus fabricantes, es que hacer los robots más parecidos a los humanos y por razones obvias, los diseñadores crean robots que deliberadamente tienen un aspecto joven y atractivo. En el siguiente punto, hay empresas en Japón que ya están creando muñecas sexuales con una textura de piel tan perfecta que es indistinguible de la real, así lo advierte Takanashi Kiyoyama, referente de esta industria. En otro sitio, te comento que también incluso ya se han registrado casos donde hay gente que se ha enamorado de personajes virtuales, así que el ser humano no debe descartar relaciones con robots, esto tiene una base científica, así lo advirtió el británico en inteligencia artificial, el doctor David Levy. Como sexto punto, te comento que Levy, quien también es el autor del libro Amor y sexo con robots, dice que es inevitable que mucha gente acabe eligiendo a robots como amantes y cónyuges, ya que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, lo que también implica la amenaza de la reproducción del modelo familiar tradicional, entre otros temas éticos y morales. Como séptimo punto, todo parece sonar a ciencia ficción, pero pronto será una realidad cotidiana y es el reflejo más claro de que nos estamos deshumanizando cada vez más, por eso el amor en el futuro tendrá tecnología. Finalmente te formulamos una pregunta, ¿estamos preparados para sustituir a la pareja por un robot? Déjanos tus comentarios. Si te gustó este video hecho por 724 TV, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte. Te invitamos a consultar nuestra página y nuestras redes sociales.